Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La corneta come Vemos Come Samos Come Sales Come Todos Bueno, pero a ver, ¿tú me quieres doblar a mí o no? No, 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 no Fíjate que no Hay muchas cosas que quiero hacer en esta vida antes de morir Pero no, no, no te quiero doblar No, estás bien así ¿Te parezco feo? No, no, me pareces de hecho razonablemente atractivo Pero no Pero no te quiero doblar, güey ¿Tú me quieres doblar a mí? ¿Me estás diciendo que estoy viejo o qué? Bueno, viejo estás, güey, viejo estoy yo Viejos estamos Bueno, pero tú eres más viejo que yo, acuérdate Unos meses Es más, unas semanas, ¿no? Creo No, meses Meses Si no es que años Meses la corneta, güey Pero mira, aquí el asunto es Que nadie quiere doblar a nadie No está bien doblar a nadie ¿Quién sabe? Bueno, hay personas que sí quiero doblar Que no puedo doblar porque estoy casado Pero que sí quisiera O sea, Scarlett Johansson No sé, me gustaría O sea, date el gusto No te quedes con ganas de nada en esta vida Voy a buscar Voy a buscar a Scarlett Voy a buscar a Scarlett Y si me dice que sí Voy a tener que negociar en casa, güey Algo voy a tener que hacer ¿A negociar? Porque la única negociación posible Pienso yo sería Bueno, entonces yo me voy a ligar a... Pues sí Sí, sí, sí Sí, pues tendría que ser así, güey Lo justo es lo justo, ¿no? O sea, así tendría que ser No hay duda ¿Y estarías dispuesto a ello? Es que depende Scarlett Johansson Yo creo que sí, güey Ni modo Que me la devuelvan con... No sé Pratito Pratito Alguien así, exacto Alguien así Pues ya ni modo Ya que se hace, ¿no? Ni modo Nada más por cuestión curricular Ya nosotros somos los que... Nos dimos a Scarlett Johansson Y acá un high five Otra pregunta Ya que andamos así de metiches Y que es que no quieres doblar a nadie Ni nada Ajá, ajá ¿Te gustaría que te contaran O no quieres saber nada? No, es que Brad llegó Y no manches, Brad Es que enorme Y tal No, igual y no Igual y así Ya con detalle y todo Mejor nomás saber que se armó ya, ¿no? O sea, porque tanto detalle no Yo tampoco quisiera contar, ¿no? ¿Para qué? No, hombre Y la Scarlett me hizo Se puso acá Y se puso Pero súper estúpida No Bueno, pues entonces estás a un paso De abrir tu relación Es que no Porque no Esto nomás es una plática ociosa En el radio, en realidad Y unilateral Nada más Además de todo Y es nada más un pensamiento No, no estoy a punto de nada Es más Yo creo que voy a dejar de hablar de esto Porque si no voy a estar a punto De echar a perder todo Mejor me voy a callar Para llegar mensajes Que le está casi Sí, oye, adivina qué, güey Exacto, ¿no? No, espérate Oye, por cierto Unos swingers vamos a tener en la tele pronto Mañana, mañana en la tele Vamos a tener a Iñaki y a Lola Que son uno Los swingers más famosos de México Han estado con nosotros En la corneta extendida Hicimos un programa de swingers O sea, de relaciones Pues abiertas Bueno, swingers, más bien Swingers, swingers Y lo hicimos hace como dos años Y ahí siguen juntos Sí, 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 sí Y se la pasan bomba O sea, van y vienen Suben y bajan Intercambian parejas con sus cuates Y se la pasan re bien Y su relación sigue sólida y estable Los vamos a tener en la tele Para que los conozcan Este, el día de mañana Bueno, tú y yo podríamos ser swingers también Y un día, este, intercambiar, no sé Con Swing, swing ¿Con qué? Con Jordi Rosado Pero no, ya no Ya no está con nada Híjole, no, no Y el Burro Van Ranking Ya no está con el Con Esteban Arce Entonces tampoco podríamos Vamos a hacerlo con los de la Cotorriza Ya están, ya están muy este Los de la Cotorriza Sí ¿A quién prefieres? ¿A Ricardo o a Eslobo? Pridol Eslobo No, yo también Eslobo Bueno, está bien Me doy a Ricardo Ni modo Por cierto, ya viene el quinto aniversario De la Cotorriza Así es Que la han hecho Pero en grande En grande Damas y caballeros Seguimos en plena contienda electoral ¿Por qué preguntaba yo Si el destaca quería doblar a alguien ¿O no? Ajá Porque esto es Lo que le dijo el presidente A Carlos Loret de Mola Adelante Loret de Mola No me van a doblar No, pues Este Nadie quiere eso Lo único Es este Debatir Preguntarle ¿Cómo es que Tiene un departamento De superlujo Y dale En la calle Amado Niervo Rubén No Ya está rebautizada Carlos Salinas De Gortari Se llama la calle O sea A ver Señor presidente Póngase serio Mire A ver Todo esto viene Todo esto viene Viene en este programa Viene porque Pío El hermano del presidente Tuvo la peregrina idea De demandar a Carlos Loret de Mola Pedirle 400 millones de pesos Creo Por este Pues dar a conocer Un video En donde el señor Pío López Obrador Recibe dinero En sobres Dinero De una procedencia Bastante dudosa Que al parecer Era dinero De un estado Este Que acabó Lo que lo convertiría En dinero de impuestos En dinero de impuestos De los mexicanos Este Y bueno Pues este Que esto acabó En las arcas De una campaña política Bueno Entonces Carlos Loret dijo Pues a mí no me van a doblar Porque imagínense A un period Imagínense Como dice el presidente Un periodista Lo llevan a la corte Por hacer su chamba Y ahora el presidente Dice que no quiere doblar A nadie Bueno está bien No no está bien Dejarías que el presidente De doblar a ti No 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 La verdad No este No quisiera Yo pensé Porque no te quiere doblar A ti tampoco El presidente No quiere doblar a nadie Ha estado presionando A la prensa De una manera Este Escandalosa La verdad Y ahora sale con chistines No es chistoso Señor presidente La verdad A mí sí me hizo gracia La verdad A mí no Al margen de O sea el contenido comédico De este programa Lo agradece De verdad Eso pon tú que sí Y ahora encontró una manera De darle vuelta A la ley Y el presidente En su mañanera Para no estar haciendo Proselitismo En época de campaña Cuando el INE Se lo tiene prohibido Pues ahora da clases De historia En la mañanera Qué bien O sea Ya contamos con educación Gratuita Pero ahora la tenemos En televisión Con un gran maestro El presidente De la república Dando clases de historia Y la fuente En la que basa Sus enseñanzas Es su propio libro Adelante presidente Un poco de historia En la corneta Bueno ahora sí Vámonos Con la Cápsula de historia Présteme El libro Mi libro Quítenlo Ahí que estaba atorando Ese que estaba atorando En la puerta Ese Tráiganselo Por favor Si son tan amables Él es un gran conocedor De la historia de México Ha escrito varios libros Y demás Tiene además Sus propios datos históricos Está padrísimo No históricos No Pero bueno Y continuando Con las campañas No sé si vieron Por ahí anduvo dando vueltas Que Xochitl Galvez Firmó Con su propia sangre Se abrió así el pulgar Con una lanceta ¿Qué es eso? Estampó su huella digital Con sangre En unos documentos Al estilo del medievo Una cosa para mí Incomprensible Pero Ella quiere resaltar Que no va a acabar Con los programas sociales De la 4T Pues no Dice que incluso Los va a ampliar ¿Y dónde quedaron Todas esas críticas De Ay El clientelismo Y dando dinero Para los votos Llega a la oposición Y hace exactamente lo mismo Entiende perfectamente bien Que muchas personas Sí necesitan esos apoyos Y sí necesitan esos programas Y además de todo Son programas Que ya quedan O sea Son por ley Que los debe dar el gobierno Es un derecho de las personas Eso está bien Está bien además Que recalque Que ella no va a quitarlos Que no está pensando En quitar esos programas Está muy bien Hay mucha gente Que los necesita Y hay mucha gente Que no confía en Xochitl Precisamente por eso Pero llegó a un exceso Eso de la sangre A mí ya me pareció Pues una Es simbólico Digo Ay payasadas Payasadas van Y payasadas vendrán O sea Todo el mundo Echa sus payasadas ¿No? No te acuerdas De nuestro señor presidente Cuando no era presidente Que era el presidente legítimo En un templete de plástico Eso fue una payasada No me digas que no Pero tenía razón Le habían robado No tenía razón Perdió la elección De una manera u otra Ya la ganó Democráticamente Ahora sí ¿No crees que le robó La elección a Felipe Calderón? Muy probablemente Que ganó legítimamente Calderón Muy probablemente Pero Lo fue una payasada Estar con la banda presidencial En un templete de plástico Además Fíjate que estoy de acuerdo Con eso Eso es precisamente A lo que me sonó Lo del presidente legítimo A un erute Yo creo que tenía toda la razón El presidente Pero bueno Esto contesta Claudia Sheinbaum Al pacto de sangre De Xochitl Galvez Adelante Claudia No quisiera opinar Sobre el tema La verdad Creo que La campaña Tiene que ser Con seriedad Porque finalmente Lo que estamos haciendo Hola de la mesa Sí que bruto Cállense Ay bravo Tiene que ser Con seriedad Que siga la corrupción Hombre Claudia Mientras tanto Ah tenemos esta otra declaración De Claudia Sheinbaum Pero bueno Mientras tanto Esta es la canción Que estrenó La candidata opositora Xochitl Galvez Ahí la viene un templete Bailando Bailando Alegremente Con su sonrisota Me recordó al doctor Simi A mí también Un poquito La verdad Como que si da el gatazo Bueno Que es cierto A este ritmo Bailaba Xochitl Galvez En el templete Dentro de su campaña Se llama Un, dos, tres Por mí Y por México Empieza raro ¿Y por qué escogieron Un, dos, tres Un, dos, tres Por Xochitl Que está atrás Del escudo del PRI Un, dos, tres O sea ¿Por qué un, dos, tres? Yo me pregunto De veras Y miren que yo No soy este Yo no me estoy jorobando Todo el mundo Pero ¿Por qué un, dos, tres? ¿Sabes qué me suena? Una bola de españoles En un bar Tomando vino De una bota O de un porrón Un, dos, tres Por mí Y por todos mis compañeros ¿Pero por qué es un, dos, tres? O sea ¿Dónde está el simbolismo? ¿Quién dijo? Sí, va una letra Que diga un, dos, tres Quiero encontrarle La cuadratura Al círculo ¿Por qué no cuatro, cinco, seis? ¿Por qué un, dos, tres? Sí, pero un, dos, tres ¿Qué son? El PAN El PRI Este ¿Quiénes son los tres? ¿Por qué no piensan Estas cosas? Me imagino Eso debe de ser Eso debe de ser ¿No? Un, dos, tres ¿Era eso? Un, dos, tres Los tres partidos en alianza Por mí y por ti Porque no creo que El uno, dos, tres Sea impunidad Corrupción No, eso es lo de Claudia Que siga la corrupción No, Claudia dijo Que siga la corrupción Esa es parte de la campaña De Claudia Sheinbaum Casi se le sale Pero no lo dijo Casi se le sale Desmiente por favor Al señor San Cristóbal Que está poniendo palabras En boca de la candidata Que jamás dijo Una cuestión freudiana Que siga la corrupción Ay, perdón, perdón No, no es cierto Este año no va a haber Sobres amarillas ¿Cuál es la noticia De ayer, güey? Dale, dale Bueno, pues es que Es una cuestión Que la va a acompañar La va a acompañar La corrupción Que hemos visto En este sexenio La va a acompañar Vas a ver Que nada de eso Se va a mantener En el discurso O en la plática política En México Pero la corrupción Va a continuar Sigue soñando Oye, pero la corrupción Va a continuar La que hemos tenido En este sexenio ¿O no? No, güey La corrupción se acabó En 2018 No existe, va No hay ¿Cuál corrupción? ¿Dónde está? No, hay ¿Cuál? Te están inventando Estos güeyes Que siga la corrupción Pues sí Que siga, Claudia No es verdad Eso lo armó el nuevo Pon el audio real A ver, ¿qué dijiste, Claudia? Que siga la corrupción Ahí está Que siga la corrupción Que ha habido En este sexenio Eso lo he dicho el nuevo Que siga la corrupción Ahí está Nuevo No seas así Pon el de a de veras Que siga la corrupción Ahí está Que siga la corrupción Ahí está Que siga Que viva Ay, de verdad Qué malas personas son los dos El señor San Cristóbal El gobierno federal Busca ahora adquirir El aeropuerto internacional de Toluca Con el éxito obtenido En el AIFA Ahora pues también El gobierno federal Quiere adquirir El aeropuerto de Toluca Porque no se ha ido muy bien Con el AIFA Olvidado, ¿eh? No se está utilizando El aeropuerto de Toluca Y es un aeropuerto Muy nuevo Muy bonito Muy cómodo Yo creo que sí Es una buena idea Darle más juego Al aeropuerto de Toluca Sí 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 Lo que fuera muy buena idea Fue cancelar uno Que iba a funcionar Qué bueno Mejor hay que tener tres Hechos un desmadre Está más padre, la verdad Y cuesta más caro Y se caen los plafones Y así Que siga la corrupción ¿Cómo no? No, no, no Eso no dijo nunca Claudio Sheinbaum Eso solamente fuimos nosotros Y la idea de utilizar El aeropuerto internacional de Toluca Me parece buenísima O sea, yo no veo De qué manera es criticable Ahí está Ya existe Solamente hay que llevar más vuelos Son negocios estos Que funcionan De acuerdo a la demanda Si las aerolíneas Necesitan esos vuelos Y hay rutas que requieren De esos aeropuertos Eso está muy bien Pero cuando tienes aeropuertos Que están en zonas Donde las aerolíneas No pueden utilizarlos Pues no funcionan Es punto No, sí funcionan Funciona el AIFA Funciona el Benito Juárez Y ahora va a funcionar También el Aeropuerto Internacional De Toluca Funciona el AIFA Sobre todo ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? ¿Qué te llama la atención? Toda la bola de borregos Ignorantes Que se sentían expertos En aeropuertos Que decían Es imposible Que operen Los tres aeropuertos O sea, ahí está la realidad Cerrándoles el hocico ¿Cuántos vuelos tiene el AIFA? Ya tiene un montón Ya tiene como 11 diarios Vamos mejorando Y eso es oferta y demanda Eso es porque las aerolíneas Pues no lo quieren utilizar Porque no La gente no quiere ir ahí Es el problema Porque si está bonito No está tan lejos Podrá estar muy bonito Pero está en un lugar Muy extraño Y no funciona pues Fue una mala idea Ya, aceptémoslo La regaron Ni modo A veces hay errores Eso fue uno de los errores Ni modo Fue un mal cálculo Fue una necedad ¿Cuántos vuelos Por día hay En el AIFA? Mira 120 vuelos diarios Ya hay Ok Estos incluyendo los de carga 120 vuelos al día ¿Y cuántos vuelos internacionales hay? Creo que hay tres, ¿no? O cuatro ¿Cuántos vuelos operan en el AIFA? Hay un montón de destinos 60 destinos diferentes Sí, sí, sí ¿No has visto cómo está de lleno siempre? No, no está lleno Eso es algo que lo hace bueno ahorita Es momento de ir Mira Internacionales hay uno A McAllen ¿Sabes qué? Hay otro a Santo Domingo En República Dominicana A Houston Ajá A Caracas ¡Qué padre! Hay que ir a Caracas A La Habana, Cuba ¡Padrísimo! Ya ves, pues sí Hay muchos vuelos internacionales Ahí conté cuatro vuelos internacionales Hay por toda la República Cuatro vuelos internacionales En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ¡Qué padre! Es internacional Le pesa Oye ¿Y cuántos vuelos internacionales Tendrá el aeropuerto Este Que sí sirve? Ese tiene cientos diarios Bueno Pues está creciendo Pero ya se está Ya se está balanceando Cada vez hay más vuelos en el AIFA Aquí está Esa nota que te acabo de dar Es de enero Del mes antepasado O sea, ya para ahorita Hay más vuelos Bueno, muy bien En otro orden de ideas Xochitl Galvez Dice que quiere desmilitarizar al país Ajá Con la ayuda del ejército Ajá ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, no entiendo Óyela A ver Vamos a desmilitarizar el país Ajá Que vamos a mandar al ejército A defender a la patria Ahí donde lo necesitamos Recuperando los territorios Que están en manos de la delincuencia Gracias El problema va a ser Quitarle los contratotes A los generalotes del ejército Que le fueron otorgados Durante este sexenio Y usted cree, doña Xochitl Que van a soltar esos huesotes deliciosos Pues no Exacto Ese es el problema El problema es que Cuando un gobierno Le empieza a dar tanto Al ejército El ejército Pues ya se lo va a quedar A perpetuidad No lo van a soltar Sí, fíjate Esa es una de las cosas Que hizo López Obrador Al inicio de su campaña Que a mí no me gustan Una, decir que Nada más con la llegada de él Se iban a ahorrar 500 mil millones de pesos Al año Mágicamente En corrupción Y se iba a acabar Pues eso no pasó Evidentemente Pues no Y todos sabíamos Que no iba a pasar La otra es que decía Que iba a desmilitarizar México Y a sacar al ejército De las calles E hizo exactamente Lo contrario Lo contrario Y además de todo Yo creo que no había alternativa Que en ese momento Había que enfrentar A los cárteles Sí, bueno Pero digamos que Lo que dijo fue otra cosa Y lo que prometió Fue otra cosa Y en realidad Ahora le dio un poder Al ejército Que va a estar difícil Quitárselo O sea, ahí sí ya Torció la puerta el rabo Perdón Pero no se puede hacer mucho Y ahora una pregunta Para usted Radio Escucha ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo Ya le cayó caca? Adelante ¿Qué? ¿Quién lo dijo? Pues voy a selección Yo estaba cagado Estaba bien nervioso Pues ya estaba medio grande Igual estás nervioso Salcedo Que ahí ves problemas En selección De que pues Salcedo De que estamos en una mesa Pues yo no hablo Pues es tu primera vez Sí, sí, sí Estás ahí Callado Cuando sentamos en una mesa Un jugador llega Y se quiere poner Con su charolita Y a veces que comes Te pones en tu charolita Salcedo se para Y dice Uy, ya le cayó la caca Se para y se va A la comida ¿De qué estamos hablando? Ese es Juan Pablo Vigón Relata cómo Lo trató Carlos Salcedo Qué asco Así es Como que ya le cayó la caca Eso dice Carlos Salcedo Jugador del Cruz Azul Bueno, que Carlos Salcedo Le hizo pasar un trago amargo Cuando él entró a la selección Es que también ponte a pensar Son unos chamaquitos O sea, están muy jóvenes Y son como niños todavía En varios sentidos Ese es uno de los dichos Más asquerosos que yo O sea, y más Ya le cayó caca al pastel Es que ya le cayó caca al pastel Cállense ¿Por qué hablar de eso? En la mesa sobre todo Qué maravilloso Y el Chaco Jiménez Regaña a su hijo Santi Jiménez Jugadorazo Que está ya en el fútbol Holandés En el Feyer Nord Y esto fue lo que dijo Chaco Cuando falló Santi Adelante ¿Cómo le dices? Escuchame una cosa, Santi Eh, hijo Bebote ¿Te faltó? Bebote Sí, yo creo que le faltó Cruzar un poquito más Hay muchas cosas Que sí te las puedo decir Pero no es mi live Te las voy a decir afuera ¿Y todavía te hace caso? ¿El Bebote o no? Sí, sí ¿O te manda? Oye Escucha mucho Sí, a veces me manda Hasta allá Pero escucha Escucha bastante Oye, sigue el chisme El Bebote, Santi Jiménez Sigue el chisme horrible De que fue el Chicharito El que difundió El asunto de la fiesta O sea, insiste Paulina Trejo Una conductora de deportes En High Sports Que él fue El que echó de cabeza A los demás Vamos a oír Sobre todo la parte final Bueno, vamos a oírlo completo Porque aquí Claramente le echa la culpa Al Chicharito Pero ayer no la dejaste Terminar de nuevo Vamos a dejarla oír completa Porque ahí es donde Deja a Paulina Trejo Muy en claro Su desdén Su repudio Por Javier Hernández Adelante Adelante Y atrás Y a los lados ¿Qué pasó, nuevo? Nuevo ¿Qué pasó con Paulina? No quiero hablar Todos los invitados Los investigamos Y yo me encontré Con videos tuyos Tirándole durísimo Al Chicharito Yo en ese entonces Tenía una muy buena relación Con un jugador Que estuvo en el Mundial de Rusia No voy a decir el nombre tampoco Cuando termina el partido Este jugador me dice Que van a hacer una fiesta Organizada por Javier Y un día Eran como las Las dos de la mañana Y me llegó un mensaje Necesito que me ayudes Por favor Y yo ¿Qué pasó? No, lo que pasa Es que nos acaban de mandar Unas fotos del TV Notas Donde estuvieron involucrados Muchos jugadores de la selección En una fiesta Donde según había esc*** Javier nos puso O sea, la fiesta La organizó él El lugar era súper cerrado Pero no había manera De que alguien Un paparazzi Entrara a la privada Alguien tuvo que darle Seguida Y la autorización Todos están diciendo Que fue Javier Porque casualmente De las fotos De los futbolistas Que salen Nunca involucran A los que son amigos De los de Chicharito Tómala Eso no lo habíamos escuchado Ayer De las fotos Que publicó No te venotas Salen solamente Los que no se llevaban Con el Chicharito O sea, empinó A los que no eran Sus cuats Y los demás no Algo horrible Pasó en esa noche Que nomás no se olvida Para el fútbol mexicano Que tiene que ver Con el fútbol mexicano Pues Impidió que el Chicharo Fuera al mundial De Qatar Y que desprestigió Tremendamente A mí siempre me pareció Excesivo Que de plano No lo llevaran A un mundial Por este asunto Entonces lo que veo Es que le está saliendo Un trasfondo horrible A esto Al parecer Hay ahí algún tipo De cuestión personal Que podría explicar Bueno, eso dice esta chava Bueno, claro Por casualidad No salieron estos Pero podría explicar Porque a mí siempre Se me hizo que era demasiado Ok, una indisciplina Invitar a unas escorts Que no sé por cierto Por qué en el audio Está censurado escort 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 No es mala palabra Prostituta No es mala palabra No Trabajadora sexual Tampoco Compañera de juegos Pagada Tampoco Meretriz Tampoco Pay per view Tampoco Pro Profesional Hay otras de cuatro letras Que sí, no No está permitido Que no, pero eso no importa Entonces Te digo A lo mejor De alguna manera Si me explico Si esto Si esto tiene algún Atisbo de verdad Que haya habido Esa reacción tan terrible Como para no llevar Al chicharito al mundial ¿No? Sí, porque madre miente Que estos güeyes Lleven escorts o no A sus concentraciones Es un tema Entre ellos y sus parejas Si las tienen Pues sí Y ya No debe de ser De la incumbencia De nadie más Bueno No te gusta México Pues vete a El Salvador Está acá Ahí gobierna ¿Quién dijo? A ver, perdóname ¿Quién dijo Que no me gusta México? Eso es una cosa Que sí no voy a permitir Yo amo a mi país Yo sé que amas a tu país Y me molesta Amas venir a México Me molestan los malos gobiernos Que tiene mi país Se te queman las habas De llegar a pisar tierra mexicana El problema con ir a México En la Ciudad de México Es que es una ciudad Muy divertida Que está llena De borrachos Y de borrachas Y de fiestecitas Ese es el problema No es que no me gustes Que me da miedo Ir a la Ciudad de México ¿No te gusta el gobierno ¿No te gusta el gobierno Que hay en México? No Eso sí Ok, pues entonces Vete a El Salvador Mira con qué alegría Canta este diputado salvadoreño Adelante Omar Angulo El Salvador Es el mejor país del mundo Así Ajá Con su fuerza armada Su policía Ajá Y el sistema judicial Su fiscalía Con su infraestructura Grandes obras Carreteras El mismo intervalo Toda la canción No es fácil hacer eso Es que es una mugre Es una zurrada El Salvador País, país del mundo Los de la limpieza Todo el tiempo Trabajando Me gustaría saber A ver, ya cállate ¿De dónde sacó la cancioncita? Porque toda la canción Es lo mismo Eso da igual, hombre Pero El Salvador Es el mejor país del mundo Dice este compa Y en algunos sentidos Tienen razón Hoy en día Ya es el país latinoamericano Más seguro que existe El Salvador Que hace unos años Era de los más inseguros Todo el mundo Está en la cárcel Todos los criminales O delincuentes O que parezcan delincuentes Están en la cárcel Sí Hay un tema De derechos humanos Que preocupa Pero hoy en día Este país Está atravesando Un momento espectacular Con el dictador Más cool Del planeta Al frente Autodenominado Nayib Bukele El dictador Más cool Del planeta Además no es un dictador Llegó por una elección Democrática Y con una mayoría Y se quedó Y se quedó Con una dudosa Si es un dictador No nos hagamos Wey Acaba de ser votado Y ganó como con el 84% De los votos Arrasó Así lo podrías decir De muchos líderes Que se han quedado Años y años Porque controlan Sus elecciones Pero bueno Eso es harina de otro costal A mí lo que me gusta De este señor Que no tiene popularidad Bukele en su país No, si la tiene Si la tiene No, no, es apoyado Pero por la inmensa mayoría Ahora también Acalla a cualquier tipo De críticas en la prensa O sea De muchas maneras Si es un líder dictatorial Y es un hombre Que se pasa por el forro Los derechos humanos De super derecha Eso es lo que es Si, si, si Y bueno Como todas las personas Que tienen una ideología Extremista y extrema Pues no permite la crítica Y no le gusta Y es más Castiga y fustiga A los medios de comunicación En su país O sea Es un dictador En forma El güey O sea No hay duda No es un dictador Ahora vamos a aplaudir Dictadores, ¿no? No es un dictador Fue electo democráticamente Bueno A ti no te lo parece A ti no te lo parece Pero si lo es Dictador es quien se impone Por la fuerza en el poder Este güey fue electado Bueno, revisa Revisa las últimas elecciones En El Salvador Y pregúntate Cómo funcionaron Y ya vi las encuestas Claro que funcionaron Democráticamente Fue el Te pareció muy bien O sea Que tú seas un fan De los dictadores Esa es otra cosa Yo no lo soy Eso es una mentira ¿Cómo es una mentira Decir que es un dictador Alguien que fue electo Democráticamente? Nayib Bukele Ha causado entonces Ese tipo de expresiones Políticas En donde vemos un güey Cantando Por cierto De manera espantosa Están aplaudiendo Moviéndose las nalguitas Todo le está saliendo Todo le está saliendo bien A Bukele Pero bueno Es un gran dictador Eso Bravo No es un dictador Es que si utilizas La palabra dictador Para todo Entonces Javier Hernández Es un dictador Es un gran dictador Aplaudo la palabra Si no la sabes utilizar Apláudelo Tú apláudelo Todo lo que quieras Aplaudo la democracia Adelante Nunca voy a aplaudir Una dictadura Apláudela Ganó democráticamente Nos parece a todos Muy bien Aunque no te guste Haz lo que tú quieras Las palabras tienen Su significado Haz lo que tú quieras Sé feliz Soy feliz Muy bien Y si quieres ser feliz Mete un dedo a la nariz O mete dos O tres Me lleva un dedo Hacia tu anís Y luego a la nariz Entonces serás muy feliz Bueno Si usted quiere ser muy feliz Puede comer Muchísimas hamburguesas Y romper el récord Guinness De comer hamburguesas Que en este momento Lo tiene un estadounidense De 70 años Donald Gorsky Que a lo largo de su vida Se ha tragado 34 mil hamburguesas Del payaso De las hamburguesas 34 mil hamburguesas O sea Estamos hablando De que Lleva desde 1972 Tragando hamburguesas Para romper un récord Pero comiendo Lo mismo Lo mismo Lo mismo No pues es que Nadie va a comer Más hamburguesas Del payaso Que este güey Hace 24 años Que tiene el récord Del güey Que más hamburguesas Ha tragado Esto está terrible Dice que no ha tenido Ningún problema de salud Como les dije Tiene 70 años ya Lo que A lo que si le hace el feo Dice eso si no Porque eso si me cae mal Las papas fritas Gente que al principio Dice aquí Que consumía hasta 9 hamburguesas Al día Ahora solamente come Dos hamburguesas Al día De la misma hamburguesa Todos los días De su vida Mira que hay que ser Una persona muy aburrida Para estar tragando Lo mismo diario Pero porque Si eso es lo que le gusta ¿Por qué no? No adelante Adelante Pero yo creo que Es muy aburrido Comer lo mismo diario A mí no me gusta El señor puede comer Lo que quiere Está en su derecho ¿Por qué estamos hablando De matrimonio? No estamos hablando De comer hamburguesas O sea Es todo lo mismo Siempre es Es horrible Como que no se antoja El güey dice que camina 10 kilómetros Todos los días Ah muy bien Y no se come las papitas Y está muy contento Y muy sano No pues si eso Lo hace feliz Adelante Que hueva me da el güey Pero adelante Por mí Oye ¿Qué hay en la sexosección Del día de hoy? Tenemos el hamster Un hamster en el culo Sí Hamstering Es una cosa terrible No tiene nada que ver Con hamster Ustedes no se acuerdan Si están suficientemente viejos De ese rumor De que un famoso actor De Hollywood Richard Gere Se metía Los conos estos Que vienen con el papel Toalla para la cocina En el ano Y entonces Por ahí introducía Un hamster Y le echaba comidita A su novia Que creo que en aquel entonces Era Cindy Crawford Y decían que le echaba Semillitas para que el hamster Fuera a buscarlas Y le hiciera cosquillitas Ahí en las profundidades Eso se decía Y que alguna vez Ella se asomó Con un encendedor Esa es otra historia Que se asomó Fueron una pareja De gays Que decidieron hacer Lo mismo Estimularse Pero para ello Agarraron un rollo Como de papel de cocina Como rollo de papel de baño Pero mucho más largo Y se lo pusieron A un güey Se lo metió ahí Entre las Sí, sí, sí En el fúfaro Y por ahí Permitieron que entrara El pequeño hamster Luego no salía Sus patitas Y su ociquito Causaban una estimulación Sus bigotitos En el recto En el ano En el recto En el sigmoides Yo creo que hasta En el intestino delgado Llegaba Y entonces Ahí estaban muy felices Y de pronto Oye, ya saca Saca el hamster Y no salía Y no encontraban El hamster Entonces El güey agarró Este Estaba muy oscuro Adentro del tubo ¿No? Acercó un encendedor Y en ese momento Todos los gases Que habían contenidos ahí Explotaron Y como una bazuca Salió volando el hamster Y le voló un ojo De un hamster Sazo emitido Desde un cañón Sí Conformado Construido A partir del ano De una persona Yo no sé si en realidad Pasó esto Pero a todos Nos gustó mucho La leyenda urbana Y el cuento De que saliera a volar Una bazuca de hamster Que además salió Pues quemado El pobre animal Y dicen que además Con la violencia Salió enojadísimo Y le mordió la cara Y o sea Fue terrible El cuento era horrible Podríamos averiguarlo En internet Pero el problema Es que internet Luego nos da unas noticias Muy extrañas Que no son verdad Por ejemplo Irresponsablemente Aquí hace unos 10 años Dimos a conocer Una noticia Que estaba en todos Los titulares del periódico En esa fecha Hace unos 10 años Decía Oler tus propios gases Te protege En contra del cáncer Según la universidad De Cambridge ¿No te acuerdas Que dimos esa nota aquí? Sí, sí me acuerdo Pero me suena O sea, casualarte A ti mismo Y eso Es muy bueno Es muy bueno Y es muy sano Porque el ácido El gas No sé qué El escatol No el escatol Era otro de los gases Que producen Las ventosidades Y luego Y luego resultó Mal momento Mal momento Sí, ya estás sabaneando Haciendo que se vayan Pero bueno Un nuevo cirujano robótico Al parecer es mejor Para operar Que los cirujanos humanos No me extrañan Y eso seguirá sucediendo Cada vez más Así es Pero el top ten El día de hoy Se va a llamar La Liga MX Como el sexo La Liga MX Como el sexo Ya despertó el gigante Mande sus sugerencias Aroba la corneta FM Es la vía gratuita De este programa La Liga MX Como el sexo Voy al bar Voy al bar Porque yo digo Que sí entró Hoy juega el camote En fin Si tienen más propuestas Para enviarnos A través de Arroba la corneta FM En Twitter Háganlo por favor El hashtag es La Liga MX Como el sexo Y nosotros Ahorita venimos No se muevan Vamos y nos venimos Vamos y nos venimos Esto es la corneta No se muevan Rapidito Rapidito Adéntrate en el círculo rosa Con la corneta espectacular La corneta espectacular Chismeando todo Sobre los famosos Ay, ay, ay Bueno, para empezar Una buena noticia ¿Cuál es? Que me tiene contento Paty Chapoy asegura Que Daniel Bisoño Ya se encuentra Totalmente fuera De peligro Y que podría ser Dado de alta Del hospital Este mismo fin de semana Ojalá y así sea Que el buen Bisoño Este, ya regrese A hacer lo que hace muy bien Que es estar jodiendo Al mundo Este, que ya se sienta Mejorcito Y regrese Eso A mí sí me da risa Las tonterías A mí también La verdad Sí me caen Gracias Fíjate que en general Yo creo que Este, satanizado A los conductores De espectáculos Porque digo Sí, medran En lo más bajo Que es Que es hablar De la vida De los demás Pero porque a la gente Le interesa Si a la gente No le interesara No existirían Creo que de vez en cuando Sí hacen daño O sea, cuando se meten De más Con la vida De los demás Pero en general Yo creo que Bisoño Es de esos que lo hace Pues bastante cotorro Nada más dice su fregadera Pero no se ensaña Es que también yo entiendo Tu postura Porque contigo Sí se metieron duro En alguna ocasión Sí, sí, sí La prensa de espectáculos Sí te pasó A dar tu raspón En algún momento Pues injustamente ¿No? O sea, por algo Que nunca sucedió Y nada más Porque a un güeyesit Se le ocurrió Pero en general Salvo algunas Horribles excepciones Este Ya eres amigo De Shanique Berman De Petit Lorigel De Gustavo Adolfo Infante De Daniel Bisoño De Pedro Sola Bueno, Pedro Sola No soy su amigo Este, me cae muy bien Me gustaría ser su amigo Pero yo creo que Él no tendría el menor interés Y es más Le debo de parecer repugnante Porque ya he visto Que el tío Pedro Es bastante este Selectivo Con sus amistades Además ha dicho Que los hombres heterosexuales No pueden ser sus amigos Es heterofóbico Es heterofóbico El tío Pedro No entiendo por qué Bueno, pero podemos ser Sus sobrinos Podemos ser sus cuates Pero eso conlleva Otras cosas, ¿no? Ser su sobrino No conlleva Otras ondas Y no, ¿eso no te interesaría? Eh, fíjate que no Además yo creo que No soy el perfil, ¿no? Soy un hombre de 54 años No creo que sea Ay, junto a él Eres un muchacho ¿Cuántos tendrá Pedrito Sola? Como 60 ¿60? Yo creo No, 70 no, güey No sé, la verdad 60 y cacho Pedrito Sola Ahorita te lo resuelvo Pues mira, para 70 Se ve muy joven, ¿eh? La verdad 77, ¿tiene? 7, 7 Pues está al tiro, ¿eh? Está enterito el tiro Bueno, no sé Qué tan entero Qué tanto daño Güey, te va a amar Acabas de decir que se ve de 60 17 años más joven Pero lo dije muy en serio Se ve muy bien Este, Pedro Sola Para los 77 Que nos dicen que tiene Fíjate, lleva 23 Lo que le llevo yo a Sofía ¿Se podría dar esa relación? ¡Qué horror, güey! ¡Ay, no! Es Gelman Bueno, y hablando precisamente De relaciones De pareja Entre personas que se llevan Un amplio rango de edad Ajá Un número generoso Ya es oficial Escuchemos No, no, no Yo no sé si es oficial Entonces yo no voy a decir nada Yo tampoco puedo decir nada Me voy a limitar A reproducir lo que dijo Mi estimada y admirada Susana Zabaleta Tremenda actriz Tremenda cantante Una verdadera figura A quien le mandamos un saludo, ¿eh? Este, yo no tuve el placer De trabajar con ella Pero me cae requete bien La he gozado muchísimo En un montón de obras de teatro Me gusta como cantan Sí, sí, es única Eso sí, es única No se calla lo que piensa Hace bien Es realmente auténtica Hace bien Bueno Venga de ahí Que dice que anda con un marihuana A ver Susana Zabaleta, vas Ando con un marihuana En este momento Y fue Kenny La que la ayudó A salir al paso A las preguntas De los reporteros ¿Estás enamorada, Susana? ¿Te estás dando Una nueva oportunidad En el amor? ¿Tú qué dices? No Se están enamorando de ella Ay, a esta edad No manches Ya mueve el abanico Muy cabrón El funky funky Te pone el cutis precioso El cerebro, bueno Te lo alimenta El alma, no se diga ¿Quién es la señora que habla? Déjalo correr, por favor ¿Quién es la señora que habla? Porque esa no es Susana Zabaleta ¿Es Kenny del Kenny Los Eléctricos? Esa es Kenny De Kenny Los Eléctricos Pero luego Susana dice Algo así como Mírame, mírame las arrugas Que tengo aquí Junto a la boca De tanto sonreír Y hace muy bien Está feliz Y está enamorada Está con un hombre muy joven Es una relación muy bonita De reciente factura, creación Y bueno, pues Bueno, unos meses Son unos meses No estamos hablando de años Hace poquito Sí, sí, sí Pero ya son varios meses Y los felicito a los dos Porque la verdad Es que se les ve muy contentos Felices los dos Felices los dos Me encanta esta relación Soy su fan Y no vamos a decir nada más ¿Ok? No Hasta que no nos den permiso Hasta que no nos den el banderazo Hasta que no se ve la luz verde Pero yo aplaudo a este güey De verdad Yo también Mi hermano, bravo Y Susana, bravo Los dos se ven muy contentos Así que disfrútense El uno al otro Marihuana ¿Eh? ¿Quién? Sí, eso es marihuana 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 Sí Yo también soy marihuana Susana Zabaleta anda con un Marihuana Pues sí, así es Pero parece estarlo disfrutando mucho Y eso está muy bien A la Zabaleta le encanta su Marihuana Lo que espero es que no se No se vaya a fumar el marihuana Este El marihuanol que usa Susana Para las rodillas Esperemos que no No sé si es eso ¿Sabes por un hecho Que usa marihuana Eso lo uso yo El marihuanol El marihuanol es una sustancia Maravillosa ¿Pero qué tienes en las rodillas? ¿Las tienes quemadas De las alfombras o qué? Raspones Raspones No, para eso no sirve Ajá ¿Nunca has usado para dolores musculares O lesiones En los hombros En los codos? Fíjate que no Güey He usado la pomada del tigre No hombre Pero le hace los mandados El marihuanol es lo único efectivo Que he encontrado ¿Sabes lo que sí funciona muy? ¿Cómo se llama esta otra cosa? Que es el árnica Eso sí es maravilloso Para que veas Eso sí quita el dolor Se la pela al marihuanol ¿A poco? O sea el marihuanol es la onda Prueba el marihuanol Bueno, marihuanones Eduardo Yañez No es un marihuana ¿O qué opina de Eduardo Yañez Presidente? Marihuana También ¿También es marihuana? No creo No parece marihuana Marihuana También, ok Si fuera un marihuana Estaría mucho más tranquilo Eduardo Yañez Y ya ven que anda repartiendo Mandobles por ahí No, pero ya está más relajado Ya está más relajado Eduardo Yañez Que subió unas fotografías Hace poco En traje de baño Y se ve bastante bien Para la edad que tiene ¿Por qué tienes que decir Para la edad que tiene? ¿Por qué no nada más Decirle que se ve bien? Para la edad que tiene Es una realidad Tú, por ejemplo Te ves muy bien Para la edad que tienes Yo me veo muy bien En general Bueno, tú quédate Con esa idea Sin lo de la edad Fíjate que A Eduardo Yañez En la foto se le ve El Ano ¿Qué? El Ano ¿Por qué no van Y fuman un poco de Ano Aquí huele a Ano Pásenme el Ano Métanse el dedo en el Ano Ya, ya, ya Presidente Compórtese por favor Bueno, vamos a escuchar A Mito Cayo Yañez Que se ve muy bien Para cualquier edad Porque el destaca Ya es como señora Pues sí, huele Pues es que ¿Por qué meterle Lo de la edad? Porque es la verdad Y yo no soy un hipócrita Pero ¿Por qué, güey? Nada más dice Ve bien y ya Pero no es verdad ¿Por qué voy a mentir? Sé amable Sé amable Sé amable tú Sé amable Amable soy Mira, ahí, entrale Cuánta mamabilidad Dios mío Por favor Pero no vamos a decir mentiras ¿Sabes de dónde se ve muy bien Eduardo Yañez? Se ve muy bien del Marihuana No, no, no Exacto ¿De él? Mano Eso sí Bueno, vamos a Es muy amable de él Mano Ya Le apesta a él Mano Ya, suficiente Bueno Eduardo Yañez En la cara en vez de boca Tiene un No, no Ya, ya, ya Ya porque se va a enojar Y nos va a dar una cachetada Por payasos Nos va a dar una cachetada Guajolotera Como le dio Por payasos Saludos Una cachetada en él Mano No Martillazo en él Mano Bueno, ya Par de escúpidos Adelante, Ñañez A ver qué dijo Ñañez Estaba disfrutando mucho De esa natación De ese momento de ejercicio Y me tomaron una foto Y yo la subí Y entonces empezaron La gente que me quiere Pues muy bien Muy padre Ay, qué, qué bárbaro Qué cuerpo Claro Y no hubo los haters Ya sabes No hubo uno que otro Que dijo que Tenía patas de pollo Y que no sé qué Y que no sé cuándo Entonces me enchilé La verdad me enchilé Y al siguiente día Estaba yo terminando de entrenar Y me iba a bañar Y me vi en calzones Dije yo no tengo patas de pollo Entonces me tomé la foto Y la subí Y dije Ahí les va Sus patas de pollo Pero a ver Tania A ver Entonces dijo que tenían Patas de pollo Pero subió una mejor Donde no se le veían Patas de pollo Eso dice Yo no la he visto Pero yo le creo a mi tocaño Si él dice que no tiene Patas de pollo Y además yo lo vi muy bien La verdad Se ve que sigue haciendo ejercicio Para su edad Sí para su edad Está todo dar Igual que tú Porque mira Te voy a dar una noticia Yo no sé Si esto lo has considerado Pero hoy que haces Tanto ejercicio Y que estás tan sano No te ves tan bien Como cuando eras Un drogadicto Treintón Esa es la realidad Fíjate que Y no hacías nada Me veo más viejas Un chicopetote negro Pero no Te voy a decir una cosa Si estoy en mejor forma física Que cuando tenía 20 años Pero no te ves mejor Para mí sí Eso es lo único Me veo muy bien Y me veo en el espejo Y me quiero mucho No estás chingado O sea De veras Por favor Siento ser el que te da Estas noticias Pero qué bueno Que tú lo pienses así Yo me veo muy bien Me quiero mucho Te ves muy bien Para tu edad Estoy muy bien Para cualquier edad Te estoy jodiendo Ya Me vas a hacer llorar Bueno A ver Susana Sabaleta Y su marihuana Y además Tenemos a José Eduardo del Vez Con Eduardo Yañez Que está pensando En abrir su OnlyFans Ah yo pensé Que sus patas de pollo Si estoy pensando En abrir No abrir sus patas de pollo No Abrir su OnlyFans Bueno Imagínate Abrir su Ah no No otra vez De veras Pobre Yañez ¿Por qué no abre Sus patas de pollo? No puede Puedes vender De esos caldos Con patitas de pollo Que venden luego En los puestos En la calle Sería un éxito Que abra sus patas de pollo Eduardo Yañez Y le va a ir muy bien Vamos a escuchar Su declaración De OnlyFans Pero a ver Tania Si tú Si alguien del público O tú O mis compañeros Me ven en OnlyFans Van a decir Ay que No no es cierto No pues le resta Credibilidad A mis personajes Oye Sergio Oye Sergio Mayer acaba de abrir Un OnlyFans Y es político Actor y todo Pobrecita Ok ¿De plano? ¿Así de feo? Me cae bien Yañez Porque es bien francote Dice realmente lo que piensa A mí me gusta Cómo habla Porque todos somos hijos de Dios Y tiene una adicción Luego perfecta Rarísima Mira tú no eres El vínculo de nada Bro Tú eres el puro culo Y no me falta respeto El puro Tienes 63 años Eduardo Yañ Se ve muy bien Por donde lo veas Vaya Vaya Sin echar ahí Ay para su edad Por donde lo veas Pareces conductor gay De espectáculo Para su edad Ah está usando gay Como un insulto Ah madre No pero luego Así son desizañosos No pero así son desizañosos Luego los hombres gays Es la verdad Pues está muy mal Hay verdades que no se necesitan decir Eso si es desizañoso Y eso es hipócrita Hay verdades que no se necesitan decir O sea ¿Para qué? Pues es la realidad ¿Por qué lo voy a decir? Pero ¿Por qué? O sea Tú cuando llegas a una fiesta Y te presentan a la esposa de alguien Está medio pinche Dices Ay cómo estás Oye Qué regular está tu esposa Por cierto Pues no No comento nada de su esposa Es una verdad Es una grosería Pero la omites Entonces ¿Por qué tienes que decir para su edad? Pero no entiendo por qué Si es una realidad O sea Si una amiga te presenta a su esposo Y es un gordo Y le dice Oye qué bárbaro Tu marido está hecho un puerco Qué gusto Le digo Oye qué guapo se ve tu marido Para su peso se ve muy bien O platicas con él durante toda la cena Y es un imbécil insufrible No terminas la cena Oye me la pasé re que te viene Con todo y el pendejo de tu esposo Pues no Qué simpático es tu marido Considerando el bajo coeficiente intelectual Que tiene Es muy simpático No necesitas hacer eso Pero no necesitas hacer eso ¿Para qué? Pero es la verdad Sí es la verdad Pero hay verdades que no se necesitan decir Ah ya no mames Pues es que güey De veras Pinche correctito De veras Pues es que güey ¿En qué momento te convertiste en eso? Pues ya soy mi tía güey Es lo que juraste siempre De atacar Y ahora ya eres un Correctito Que da bien güey O sea Vas a una junta Y hay un ejecutivo Que está jode y jode Con la misma estupidez Que todo mundo sabe que no funciona Bueno ya cállate No tenemos poco tiempo ¿Por qué me estás quitando el tiempo Qué buena estuvo esta junta Pero eres un imbécil Que es una lástima que trabaje para ti Yo ya tengo poca paciencia Por lo tanto Quiero escuchar a José Eduardo Derbez A mi querido Tocayo Que se ve mal para su edad Todo gordo y bofo La verdad Fíjate que yo tengo otros datos ¿Qué? Recientemente No sé por qué estábamos hablando De los muchachos Derbez Y varias de las mujeres Que estaban en la junta Dijeron No a mi el que me gusta Es José Eduardo Con todo y que está gordo y bofo ¿No está gordo y bofo? Sí está gordo y bofo Tiene su encanto Está hinchado de tanto alcohol Esa es la verdad Mejor sigue siendo correctito Porque ya te estás pasando La verdad está hinchado Por el alcohol No es verdad Bueno tiene el problemita Tiene el problemita Lo tiene bajo control Eso dice Vamos a escuchar a José Eduardo Grabándose cuando tiene sexo Que se ve mal para su edad La verdad Estábamos pues en la intimidad ¿No? En lo que viene siendo El delicioso Con Rosa Concha No Ni siquiera fue con él Y de repente Este pues dijimos Oye pues vamos a grabarnos Nada más para después verlo Y ver nuestros errores Hacer la receta ¡No! 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 Vaya disertación Bueno entonces Y entonces Este Pues ya Terminamos de Lo que tenemos que hacer Lo checamos Vimos nuestros errores Y dijimos Mira aquí se pudo más para acá Aquí se pudo Para acá Te lo juro Y entonces ya al final dijimos Lo vamos a borrarte los dos Lo borramos entre los dos Muy bien Muy bien Pero ¿Por qué los borra? ¡Súbelos! Publica No los borres No los borres Es que si es peligroso Tener esos archivos Pero no los borres No los borres Sube Los digo ya Para que todos podamos comentar la acción Si se podía más para acá Si se podía un poquito más para allá O sea Ahora ¿Es el propósito real? La clave es tenerlos en un En una computadora Que no esté conectada a la red En una En un disco duro Aparte En una viejita en un disco No Es que el disco duro lo conectas a tu computadora Y ya se puede subir a la red Pero si lo tienes Y lo ves nada más en una computadora Que esté totalmente desconectada O sea Ahí no hay ningún riesgo O sea En tu casa hay por ahí Una computadora desconectada Llena de unos terrores No yo no dije eso ¿Cuándo vas a organizar una cena en tu casa? Tiene contraseña Así para que a media fiesta me pierda yo tantito No vas a poder Porque tiene contraseña Pero si quieres te lo enseño ¿Va a ser la de Lalito 33? Lalito 33 Lalito 33 Esa es Esa es la buena ¿no? Esa es precisamente Y bueno Tendremos un top 10 Aquí en la corneta En breve Y se va a llamar La Liga MX Como el sexo Mande sus sugerencias Arroba La Corneta FM Que es la vida gratuita De este programa La Liga MX Como el sexo Ahora sí Ya entró el delantero ¿Cómo no? Ahí está La Liga Es que esto no lo puedo decir Está muy grosero La Liga MX Como el sexo Seú Seú Puta Vamos y venimos Sí Tarjeta roja Güey Esta es la corneta No se muevan Voy castigado al rincón Seú Seú Pum Opiniones avaladas por nadie Historias que pasan de largo Y sin dejar huella Articulazos de irrelevancia mundial Y ni una noticia de primera plana Casi todo esto O mucho menos Vamos en 4 4 3 3 2 Bueno Mejor no más en 4 Esta es la parte gorda de la corneta Nadie quiere doblar a nadie Palabras de nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador Dedicadas a Loret de Mola Adelante presidente Loret de Mola No me van a doblar No pues Este Nadie quiere eso Lo único Es este Debatir Preguntarle Como es que Tiene un departamento De super lujo En la calle Presidente Carlos Loret Lleva como 30 años En los medios A un nivel exitosísimo Correcto Es uno de los periodistas Más prestigiosos Que tiene este país Obviamente Ha ganado un montón de lana En este tiempo Pero no lo va a soltar nunca No lo va a soltar nunca Si le gusta Eso está bien Que no lo quiera doblar Que no tenga ese tipo de deseos Para con Carlos Está bien Y ahora Clases de historia En la mañanera Cortesía de Andrés Manuel López Obrador Nuestro querido presidente Venga de ahí Bueno ahora si Vámonos Con la Cápsula de historia Préjame El libro El libro gordo De Petete El libro es su propio libro Que se llama Gracias ¿Ya lo leíste? No Te lo voy a regalar Gracias No Te lo voy a regalar En versión digital Para que no lo uses Para detener puertas Bueno Igual Y sabes que Luego para prender la chimenea Gracias En versión digital Bueno vas a prender Con tu celular Vas a prender la chimenea Adelante Si me regalas ese libro Me cae que si aviento El celular a la chimenea Pero bueno En este momento te lo envío Bueno Xochitl Galvez le responde No Claudia Sheymau le responde A Xochitl Galvez Con eso de hacer pactos De sangre Adelante Doctora Sheymau No quisiera opinar Sobre el tema La verdad Gracias Entonces Creo No y ya Pues está bueno ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Opinar sobre el tema ¿Ya? No, no Pero si Creo que La campaña Tiene que ser con seriedad Porque finalmente Lo que estamos haciendo Gracias No soporto a la bola De la mezcrotos Los borregos Y si la campaña Tiene que ser con seriedad Es una obviedad Y aplauden Y aplauden Esa tontería ¿Cómo dijeron Los borregos Señor presidente? Exacto Bueno Y un dos tres por ti Que no entiendo bien El un dos tres por ti Pero esta es la nueva canción Que estrenó La candidata opositora Xochitl Galvez Pues arránquense con esto Uno dos Un dos tres por ti Un dos tres por mí Y por todos mis amigos Un dos tres por ti Por mí Y por México Un dos tres por Sochi Un dos tres por ti Un dos tres por siempre Un dos tres por mí Por México Fíjate que la roda No está mala Es como de borrachera Eso sí Como de todos enfiestados Pero quiero encontrar El por qué del un dos tres ¿Qué comunica la canción? Porque finalmente Pues es una canción De propaganda De un partido ¿No? Un dos tres Un dos tres Pampri PRD Porque Xochitl Por ti ¿De veras? Eso es lo que significa En mi opinión Está muy mamón Doctora Sheinbaum ¿Qué opina usted De la canción De Xochitl Galvez? No quisiera opinar Sobre el tema ¿No? ¿Por qué? ¿Le cae mal A la ingeniera Galvez? ¿Por qué no quiere opinar? No quisiera opinar Sobre el tema ¿Qué opina usted Sobre el porno trans? No quisiera opinar Sobre el tema ¿Por qué? O sea No sé ¿Qué opina usted De la selección nacional? No quisiera opinar Sobre el tema ¿La cópula homosexual De ballenas jorobadas En las costas de Hawái? No quisiera opinar Sobre el tema ¿Por qué? Es muy respetable Ahora si a cancioncitas Nos vamos ¿Qué les parece esta De el candidato a diputado Allá en El Salvador Omar Angulo Que nos dice Al que le gusta Que le den Chamba No Omar Angulo Candidato a diputado En El Salvador Dice que El Salvador Es el mejor país del mundo Venga Carreteras Aeropuertos Ajá Centro histórico Y aparte baila cañón En traje Como botarga De Doctor Simi Pero ahí anda Bailoteando para acá Para allá A mí me maravilla La pobreza musical De lo que acabamos de oír Pero bueno Esto es un candidato No es un músico Es un candidato Haciendo Pues lo suyo Una basura Una porquería Una cochinada Me extraña El Salvador Es el mejor país del mundo Por su armada Su policía Su sistema judicial No sé Dirías por su gente Su calidez Sus paisajes Ni siquiera en la regadera Se canta así de pinche Pero bueno Está bien Adelante Bueno Déjalo en paz Y por otro lado En los espectáculos José Eduardo Derbez Se grabó teniendo sexo Para aprender Y corregir de sus errores Gran idea Gran consejo Es como repetición ¿No? Repetición en el fútbol Adelante A ver dinos Vamos al bar Vamos al bar Este pues dijimos Oye pues vamos a grabarnos Nada más para después verlo Y ver nuestros errores Hacer la receta Y ver nuestros errores Lo que dice Paul Stanley No tiene abuela Ahora dice ver nuestros horrores Errores O errores Pero Paul Stanley Que me cae a todo Dice Si ya ya estabas haciéndole zoom Porque no se ve esa chingada Estaba haciendo zoom in y zoom out ¿No? Más bien Al parecer sí Susana Zabaleta Anda con un marihuana Adelante Ando con un marihuana En este momento Info Muy bien Está bien Felicidades al marihuana en cuestión Y a Susana Que está disfrutando del marihuana Feliz pareja Que bueno Que fumen a gusto Bueno creo que Susana No es así muy marihuana Lo sabes por un hecho ¿Platicaste con ella? No no Pero del otro wey sí Este Es un marihuanazo Es un marihuanazo Pero además a él le gusta decir Que es un marihuanazo Y le mandamos un saludo No sé si podemos decir todavía eso o no Tenemos que seguir No si podemos ¿Cómo no? Guardar silencio No guardaremos silencio Pero ya lo publicaron ellos en redes sociales No quisiera opinar sobre el tema No pues no ¿Quién es el novio de Susana Zabaleta Doctora Shembao? No quisiera opinar sobre el tema ¿Cree que esté contenta con el marihuana o no? No quisiera opinar sobre el tema ¿Usted andaría con el marihuana? No quisiera opinar sobre el tema Ya pues No opine Está bien Y Eduardo Yañez rompe el silencio Y aclara que Algo muy relevante Que no tiene patas de pollo Bueno pero para su edad se ve muy bien Correcto ¿O no? Muy Está bien Pues estaba disfrutando mucho De esa natación De ese momento de ejercicio Me tomaron una foto Y yo la subí Y entonces empezaron La gente que me quiere Pues muy bien Muy padre Ay que qué bárbaro Qué cuerpo Claro Y no hubo los haters Ya sabes No hubo uno que otro que dijo Que tenía patas de pollo Y que no sé qué Y que no sé cuándo Entonces me enchilé La verdad me enchilé Y al siguiente día Estaba yo terminando de entrenar Y me iba a bañar Y me vi en calzones Dije yo no tengo patas de pollo Entonces me tomé la foto Y la subí Y dije ahí les va Sus patas de pollo Oye pero a ver Entonces Por lo visto Sí le caló Porque si un día después Sigues pensando En que tienes patas de pollo Y subes una foto Pues sí le ardió Al parecer sí Pues ni modo Bueno yo estoy acostumbrado Me lo han dicho todo En mi vida El top ten del día de hoy Se va a llamar La Liga MX Como el sexo Mándenle sus sugerencias Arroba la corneta FM ¿Qué dijiste? Taz Taz Ok La Liga MX Como el sexo Hoy juega el camote Mándenle sus sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Así que Nutra el top ten Así le parece Y si tiene ganas Y ahora La corneta nunca está fuera de lugar La corneta siempre está en la jugada Esta es la sección cornetiva del deporte Adelante mi querido Estaca porque no está Moisés Muñoz Bueno pues el día de hoy Les tenemos primero que nada A Wendy Guevara Que está muy enojada Muy muy enojada Por comentarios que se hicieron Pues dirigidos a su persona Y bueno Explota Esta mujer Tan querida en México ¿Sabes que el recuento? Sí De lo que dijeron La June Y Lichnowski Así es Venga Day Escuchemos ¿Y qué pasa con Wendy? Wendy ha dicho que se quiere Cenar a Kevin Kevin Álvarez No a mí no dijo Dijo a Kevin ¿Hay video? No 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 Dijo a Kevin Que es actriz Es actriz Wendy Pero tiene Dicen que tiene un buen Un buen pedazo ¿De qué? Deño Que tiene caja de cambios Hasta ahí bueno Jijijijijajaja Escuchamos su desmadrito Pero Wendy Ya respondió Adelante Wendy Guevara A los que me voy a venir echando Son a sus compañeros Que le echan carrilla Y una vez Díganle a los compañeros De Kevin De Kevin Álvarez El jugador Que es mi amiguito Y me cae muy bien Díganle a sus amigos Que a los que me voy a venir Echando y echando De la brujería Para que caigan directamente A mis pies Y me chupen Todo lo que Dios me dio O lo que me puse Va a ser a ellos A sus amigos Hijos de la rechindada Ya déjenlo en paz De estarle Y si dice cosas que Tu no vio la Wendy Que te va a echar la Wendy Que vaya a estar Le dijeron a Piqué Fue Piqué Y le enseñaron Mi Instagram A Piqué Y Piqué diciendo ¿Quién es Wendy? A ver Y luego ponen También mi Instagram Un chen marcijo Un chen marcijo Un chen marcijo Un chen marcijo Wendy Que ella quiera ¿Qué clase de brujería Les va a echar? ¿Cómo lo va a hacer? La brujería no funciona Bueno A Wendy si le funciona No No sé si ¿Le funcionará a Wendy? Si le funciona Yo creo que si ¿no? Yo le he oído hablar De sus erecciones matutinas ¿Pero eso es magia? No Eso no es magia Eso es circulación ¿no? Eso es circulación Más bien Pero la brujería no sirve Tú eres la prueba Sí Sí No tengo cáncer En los testículos Y llevo años Años Pidiéndole a todos Los brujos de México Que me lo provoquen Y me la pelan Todos juntos Es que la brujería no funciona Si la brujería funcionara Los brujos gobernarían Y serían los más ricos del mundo Y no andarían haciendo Y no son Que amarres de amor No son Ni pasándote huevos de pata Por la cara No Nada de eso funciona Digo La ciencia lo ha tratado De demostrar en múltiples ocasiones La brujería es una bonita idea Divertida y demás Pero no tiene realmente un impacto O sea que por más que haga amarres Wendy No va a pasar absolutamente nada No le van a chupar nada Por más agua de calzón Que le dé a beber a Piqué Si Piqué no quiere No va a pasar Agua de calzón de Wendy ¿Qué hubo? ¿Quién trae ese Ed? Hay mucha gente que tendrá antojo de eso ¿Seguro? Seguro Pues como todo en la vida ¿No? Agua de calzón de Wendy Quédense con esa idea Un segundito Hagan buche con ella Y la selección mexicana Puede ser lo más gratificante Para cualquiera Perdón ¿Futbolista profesional? Ok Perdón Dije perdón No, está bien Está bien Pero también se pueden vivir momentos de terror Sobre todo Entre los compañeros Entre los que están concentrados Y palabras más Palabras menos Eso fue lo que dijo Juan Pablo Vigón Sobre su primer llamado al tri Estaba en una entrevista Con Miguel Ponce Cuando El mediocampista de Tigres No olvida Cómo fueron sus primeros días Vistiendo la tricolor Sobre todo Cuando Carlos Salcedo Jugador de Cruz Azul Le hizo pasar un trago amargo Diciendo esta grosería infame Y ya Pues era mi primera vez en selección Pues voy a selección Y yo estaba cagado Estaba bien nervioso Pues ya estaba medio grande Igual estás nervioso Salcedo Que ahí ves problemas en selección De que Pues Salcedo De que estamos en una mesa Pues yo no hablo Pues es tu primera vez Sí, sí, sí Estás ahí Calladito Nos sentamos en una mesa Un jugador Llega Y se quiere poner con su charolita Y a veces que comes Te pones en tu charolita Salcedo se para Y dice Uy, te dale que yo la caca Se para y se va Yo digo Ah, qué huevo Dije Uy, eres Salcedo, ¿no? Dije ¿Qué te pasa, güey? Pero ya se paró Y dije Ah, está chingón, güey O sea, estaba hablando De que cuando utiliza La grosera expresión Ya le cayó la caca De que ya llegó este güey A la mesa O algo le había puesto En su comida Es porque se sentó Vigón en la mesa O sea, ya cayó Le dijo caca Exacto Y Salcedo se paró Y se fue a otra mesa Con su charolita Como si fuera Una película gringa De la prepa Y ahí estuvieron En el comedor Exactamente igual Son hombres muy jóvenes Son chamaquitos Finalmente Y bueno Pues yo no entiendo Por qué esas rencillas Pero bueno No le parecía A Salcedo no le caían Bien vigón Y estaba en su derecho De decir lo que Por eso se lo dijo De frente, ¿no? Pero tú imagínate Que vas a una comida De la empresa De alguna de las empresas Donde trabajamos Y se sienta Algún directivo Que no te caiga bien Todos me caen bien Igual que a ti O que se sienta No sé Estamos en una Comida de la empresa Todos me caen bien Incluso tú Que crees que me cagas Incluso tú Que me cagas Que me caes bien Pon tú Me caes bien Y estamos en una comida De Grupo Imagen Para no meternos Con Radiópolis Y de pronto llega Y se sienta en tu mesa David Páramo Y tú te paras Y te le vas a decir Ya cayó la caca Ya cayó la caca Me voy a otra mesa De entrada Van a decir Que qué ordinaria Expresión de Ya cayó la caca Porque se me hace Además de lo más bajo Está la gente corriente Y dices Ya cayó la caca Es muy corriente ¿Y quiénes más Están en la mesa? David Páramo Se va a molestar contigo Y yo no le buscaba Bronca a David No Imagínate que llega Remátalo David Gustavo Adolfo Infante Y se sienta Y dices Ya cayó No Muy feo Muy mal ¿Por qué le vas a hacer eso A mi estimado gusano? No sé Gustavo Adolfo Infante Ya cayó la caca Me parece una grosería horrible Horrible Ordinaria y espantosa Pero bueno Ahí tiene Naca y corriente Oye Y el chisme del chicharito Sigue dando de qué hablar Del asunto de que el chicharito Pudo haber tenido Algún tipo de actuar Cuestionable En cuanto a Ventilar el asunto de la fiesta Con escorts Insiste Una conductora de High Sports Llamada Paulina Trejo En que el chicharito Traicionó al resto del equipo A los compañeros Que no eran afines Que no eran sus cuates Y los embarró De escorts En una fiesta Escuchemos a Paulina Trejo A todos los invitados Los investigamos Y yo me encontré Con videos tuyos Tirándole durísimo Al chicharito Yo en ese entonces Tenía una muy buena relación Con un jugador Que estuvo en el mundial De Rusia No voy a decir el nombre Tampoco Cuando termina el partido Este jugador me dice Que van a hacer Una fiesta Organizada por Javier Y un día Eran como las Las dos de la mañana Y me llegó un mensaje Necesito que me ayudes Por favor Y yo ¿Qué pasó? No Lo que pasa es que Nos acaban de mandar Unas fotos del TV Notas Donde estuvieron involucrados Muchos jugadores De la selección En una fiesta Donde según había escu... Javier nos puso O sea la fiesta Lo organizó él El lugar era súper cerrado No había manera De que alguien Un paparazzi Entrara a la privada Alguien tuvo que darle Seleccion Y la autorización Todos están diciendo Que fue Javier Porque casualmente De las fotos De los futbolistas Que salen Nunca involucran A los que son amigos De Chicharito ¡Toma la barbón! ¡Qué dura declaración! ¿Será verdad esto? ¿Será una realidad? ¿Es el Chicharito Un traidor Que echa de cabeza A sus amigos Y que utiliza Esta información Para dañarlos? O fue una cuestión accidental Circunstancial En la que de pronto Pues tomaron algunas fotos Que luego le vendieron A TV Notas Y por casualidad No estaban Chicharito Y sus amigos Solo estaban nosotros Pero a mí Yo lo dije hace rato Y lo repito Siempre me ha parecido Excesiva la reacción Para con el Chicharito De que no lo llevaran Al Mundial Si esto tiene algo De verdad Pues quiere decir Que entonces Se trató de una venganza Que se sirvió fría Tiempo después Para el Chicharito Yo lo que veo Es como dicen En el argot futbolero Problemas de vestidor Problemas de vestidor O sea Hay problemas Entre el plantel Dentro del equipo Hay problemas En sillas internas Y que llevados ¿No? Eso de que ya le cayó Caca aquí Yo me voy Porque llegó este güey Y lo mandamos Con unas escorts Y ahora Ventilo los nombres Invito a unas escorts Meto un paparazzi Foto Por eso no fui Futbolista profesional Nada más por eso Por el feo ambiente De trabajo Nuevo avísame Cuando tengas eso listo Es muy feo Y mientras tanto Chaco Jiménez Regaña A su hijo Santi Jiménez Por un error Un error horrible Que cometió Allá con su equipo En el Feyenoord Adelante Chaco regaña Al bebote ¿Cómo le dices? Escuchame una cosa Santi Hijo Bebote ¿Te faltó Bebote? Sí, yo creo que le faltó Cruzar un poquito Paz Hay muchas cosas Que sí te las puedo decir Pero no es mi live Te las voy a decir afuera ¿Y todavía te hace caso El bebote o no? Sí, sí O te manda Oye Escucha mucho Sí, a veces me manda Hasta allá Pero escucha Escucha bastante Allá afuera Donde también le vas a decir Allá afuera También te voy a decir Lo que me dice No puedes compartir algo así De lo que le dices Así No, yo por ejemplo Hoy le decía De que Lo que estoy viendo mucho ¿Qué? Justo y lo iba a decir Lo importante Lo iba a decir Y lo cortaron ¿Por qué? Nos quedamos Estábamos poniendo atención ¿No hay más nuevo? Espérame, dice Sí, como si Además, como si no Estuviéramos en vivo al aire El güey le vale Un sorbete Que estaba buscando el audio ¿Qué? Ya, ya se enojó Ya se enojó Ya me habló Sí, sí, sí Ustedes no lo oyen A ver, estoy buscando Lo que me pediste Pendejo Así ¿Cuántas manos crees Que tengo, imbécil? ¡Estúpido! Si vieran Cómo nos maltrata El nuevo deber Si ustedes supieran Las horribles cosas Que tiene uno que aguantar Como conductor sete De programas Y eso es lo que dice, güey Imagínate lo que está Dentro de su cabeza Por parte de los productores, güey Este par de viejos Pendejos Ya me tienen hasta la madre De cómo nos tratan Los jefes, güey Mira cómo nos tratan A medio programa Al aire Gritoneando Sí, exponiéndolos Sí, y nosotros aquí Teniendo que hacer Como que no pasa nada Que al borde de las lágrimas Yo ya quiero llorar De lo mal que me Nadie me había hablado Tan feo en mi vida profesional No, y menos públicamente O sea, humillándonos Frente a todo mundo Así son los jefes En este En esta empresa ¿Ya lo tienes nuevo o no? Ah, vamos a terminar Lo del bebote Adelante Venga No puedes compartir No puedes compartir algo así De lo que le dices Así No, yo por ejemplo Hoy le decía De que lo que estoy viendo mucho Pero dilo en Como se lo dice No, pero Porque el otro día Comenté una situación Con Lukaku Mira, ya van a dar Me dice Te conté algo Y después lo contaste En televisión O sea, sí, tienes razón Entonces no te voy a contar nada Te vas a quedar Te vas a quedar con la gana Ay, pinche chaco ¿Tanto pedo para eso? O sea, de veras Ya ves Una vez más Tenía razón el nuevo No tenía caso Ir más allá Qué horror Bueno Pues creo que Eso es todo En la sección de deportes A menos que el nuevo Me dé la sorpresa Pero parece que no está fácil Entonces ya será el día de mañana Recordarles Nuevo Nuevo No, ya no lo por un momento Nuevo Déjalo, está Nuevo, ¿estás enojado? Estás en No señor, es que estoy buscando Un audio que me pidieron Pero Ay Pero no estás enojado Y ahora sí Y ahora sí ya muy bien ¿No? Todo bien Ya todo amable Nunca Nunca, ¿verdad? Mustio Bueno, besitos Todo les debo a usted Mustio Todo les debo Bueno El top ten de hoy Se va a llamar La Liga MX Como el sexo La Liga MX Como el sexo Mande por favor Sus aportaciones Y sugerencias Arroba la corneta FM Esa es la vía gratuita De este Que es el programa Del nuevo La Liga MX Como el sexo No, no Pues eso no se va a llenar Con minchada O sea Vamos a Vamos a tener que traer gente Porque no se va a ver vacío La Liga MX Como el sexo A la fiesta grande Siempre entre el camote Por Atlas No me digas La Liga MX Como el sexo Solamente tengo Cinco minutos Para darle la vuelta Ahí está La Liga MX Como el sexo Oye, no porque te llames América Me tienes que cobrar de más Bueno, mande lo suyo Arroba la corneta FM Y bueno, pues nosotros Vamos y venimos No se muevan Esto es el programa Del nuevo La corneta La corneta No la cambias Por nada La corneta Damas y caballeros Les tenemos una gran noticia Para quienes vivan en México Se acerca El megapuente De marzo Es una buena noticia Megapuente Sí Más días Para echar la hueva Perfecto Un megapuente De cuatro días Y además Un monto extra En el sueldo De los trabajadores Que presten sus servicios El próximo lunes Dieciocho de marzo Esto puede resultar Muy confuso Porque como todos Recordamos por nuestras clases En primaria El dieciocho de marzo Se celebra La expropiación petrolera Pero este megapuente No tiene absolutamente Nada que ver Con que ¿Por qué tenemos Este megapuente? Nacionalizamos El petróleo En mil novecientos treinta y ocho Me parece Con Lázaro Cárdenas No tiene nada que ver con ello Entonces ¿De dónde? ¿Por qué tenemos Este gran megapuente Delicioso? Lo que estamos celebrando El lunes dieciocho de marzo Es el cumpleaños De Benito Juárez Que tampoco sé por qué El cumpleaños de Benito Juárez Es un día festivo Pero me encanta Pues está bien Pero Benito Juárez No nació el dieciocho de marzo Nació el veintiuno de marzo El día del inicio Y entonces ¿Por qué carajos Tenemos un megapuente Delicioso? Digo, está muy bueno Porque papá gobierno Ajá Es bien buena onda con nosotros Ajá Dice, bueno En vez de celebrar El natalicio de bomberito El veintiuno Vamos a recorrerlo Al lunes dieciocho Para que la gente Pueda tener un descanso De tres días seguidos Eso está muy bien Eso está muy bien Entonces El dieciocho de marzo Se celebra El nacimiento De Benito el veintiuno No la llegada de la primavera Ni la expropiación petrolera Pero tenemos ese puente Ahora, ese es un puente convencional Normal Ajá ¿Dónde está el megapuente Que les anunciamos? Ahí les va La Secretaría de Educación Pública Anunció Que el viernes 15 de marzo Las escuelas Van a hacer lo que llaman Una descarga administrativa O sea, se van a hacer pendejos Van a estar trabajando En otros temas Administrativos Que no tienen que ver Con la docencia Ajá Pero no todos Solamente preescolar Primaria y secundaria No tendrán clases El día 15 de marzo Esto quiere decir Que para esas personas Que califican Que tienen todo eso Va a ser el quince O sea, del quince Hasta el veintiuno No, güey Está loco A ver, espérame tantito Dieciocho de marzo Como día festivo No es cierto Quince Dieciséis Diecisiete Y dieciocho de marzo Sin hacer nada Exacto Está muy bien Para quienes Digo, los niños Que van a las clases Eches niños Además de que están cansados Los niños, güey Necesito descansar yo Los niños, ¿qué? Los niños también se cansan, ¿no? Que se jodan Bueno, son jóvenes Pues van a tener niños De secundaria, primaria Y preescolar Cuatro días Feriados A todo dar Está muy bien Pero los niños No necesitan descansar, güey Los niños necesitan trabajar En fábricas Sí Y no estudiar Eso es lo que necesitan En realidad Sweatshops Por supuesto Coser balones Y este Y vender chicles En los semáforos Eso es lo que necesitan Todos los niños Por supuesto Los niños a trabajar Y los demás a gozar No, no es cierto Aguas con esas declaraciones Luego pueden ser Tergiversadas horriblemente ¿Tú crees que alguien Realmente pueda tomar En serio Una estupidez De ese calibre Y decir ¡Este güey dijo! Que trabajen los niños Que los exploten En fábricas Aunque sean menores de edad En jornadas de 16 horas ¿Quedó grabado eso nuevo? Señor Todo quedó grabado Todo quedó grabado Perfecto La ley federal del trabajo Nos dice ¿Qué días son festivos En el 2024? Les tenemos Algunas otras noticias buenas Viene Semana Santa Que tiene por lo menos Ahí jueves y viernes santo Y sábado y domingo Así lo mínimo Que te deben de dar Son esos cuatro días Padrísimo Luego viene la semana De Pascua Que los niños No tienen clases tampoco Las vacaciones Y después Pues ya regresa La realidad Pero no por mucho tiempo No El primero de mayo Viene El día del trabajo Está muy bien El día del trabajo Qué mejor manera De celebrarlo Que echando la hueva Eso siempre me ha maravillado Y después en septiembre ¿Cómo? Llega La conmemoración De la independencia El 16 De mayo Hasta el 16 de septiembre ¿No hay nada? Nada Una sequía absoluta De hueva No hay Están las vacaciones Del verano Bueno Pero eso es para los niños ¿Tú tienes vacaciones De verano? Sí Y para los maestros Y para los sindicalizados Ya sabes Del CEMP Sí 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 Pero en general No todo el mundo Tiene esa vacación O sea Día feriado así Oficial Nada más el 16 de septiembre El 16 de septiembre Y luego El tercer lunes de noviembre 20 de noviembre Día de la revolución Ese no sé si recorre también O si sí cae En el día que debe de quedar Tercer lunes de noviembre Bueno Y luego viene el primero de octubre Este También tenemos un día feriado Por la transmisión Del Poder Ejecutivo Federal Ah ya vi El 20 de noviembre Cae en miércoles Pero se recorre a lunes También Cosa que se agradece A papá gobierno El primero de octubre Es la Cuando le entregue La banda presidencial Andrés Manuel López Obrador A una de las mujeres Que están en la contienda Presidencial Y yo sospecho Que sé a quién Pero no quiero decirlo Porque a Maynes Ni a madre Ay no Maynes Por favor No Maynes Ese güey que Me pareció patético Hoy vi su video ¿Y a quién creen que revivieron? A Juagüey O sea de veras ¿Por qué están gastando Mi dinero en eso? ¿Por qué? ¿Por qué güey? Nuestro dinero Es el dinero del partido Es el dinero del partido Que viene de los impuestos De los mexicanos Aparte de mi dinero Se fue a que alguien Hiciera ese pinchurriente Video con Juagüey Que a todo mundo Le vale madres Más que al partido En cuestión ¿Y por qué gastan Mi dinero en esas estupideces? Oye güey ¿Y por qué el primero de octubre Que es la transmisión Del poder ejecutivo federal No se trabaja? Pues porque es importante Que todos veamos Cómo se transmite El poder del ejecutivo federal Güey ¿Tú crees que se hace esa la razón? Claro Todos vamos a estar muy atentos Yo voy a estar muy atento Viendo cómo se transmite el poder ¿Y a quién crees Que le pongan la banda? ¿A quién quieres? ¿A quién crees? No bueno O sea ya sabemos todos Que lo más probable Con todo el aparato del estado Detrás de ella Con una elección Sin adorno Sin adorno Bueno Sin salpicar a la 4T No, no es sin No es salpicarla Pues es la realidad Lo más probable O sea es lo más probable Y lo sabemos todos Es que sea Claudia Sheinbaum La criatura de López Obrador Pero Hay posibilidades No te puedes aguantar De sacar tu ponzoña O sea yo nada más ¿Quién crees que gane? Y ya Bueno ¿Y qué? Yo me expreso Yo me expreso Como me da la gana ¿Cómo ves? El títere de López Obrador Pues sí La criatura Sí, sí, sí Con todo el apoyo del estado Nadie te preguntó eso Bueno Pues a ver Háblame tú de eso No, bueno A mí me vale madre Yo contesto como me da la gana La ingeniera Galvez Me cae a todo dar Sí Me parece una personalidad Muy simpática Muy agradable No siento que esté preparada Para ser presidente de México No, te gusta Y no No pienso votar por ella Y no creo Que le alcancen los votos Pero en una de esas sorprende ¿No? Nada está escrito En una de esas sorprende Nada está escrito Usted piensa su voto Y vote por quien usted prefiera Se escribirá esa historia El domingo 2 de junio Cuando se efectúe La jornada electoral Otro día festivo El 2 de junio La fiesta de la democracia Y esas cursiladas Y ridiculeces Que dicen en cada elección ¿Por qué no mejor Ponen las elecciones en lunes? Para que todos nos tomemos ese día En lugar de tener que sacrificar Un domingo Respetar la ley seca Mantenerlos totalmente sobrios Durante el periodo de reflexión Que impone la ley electoral Absurda y estúpida De este país Oye, ¿ya te viste En el último Tweet de Xochitl Galvez? ¿Yo a mí misma? Sí, ahí sales tú Sí, sales tú Porque sale Xochitl Hablando de los programas sociales Y tú ahí estás En un tweet de Xochitl Galvez Mira qué bien Qué bien te ves aquí Xochitl Galvez Ruiz Estamos en ¿Qué importa? Me imagino Sí, estamos en ¿Qué importa? En la entrevista que le hicimos Y ahí Mira, aquí estás tú Me cayó a todo dar Xochitl Galvez Ahí estás Muy bien Ayudando a Xochitl Galvez Bien Bien, 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 bien Dice que va a mantener O incrementar los programas sociales Y sale la pregunta puntual Que se le hizo en la entrevista Por parte tuya Y ahí estás Qué bien Que participes Pues yo encantado Encantado Probablemente es lo que haga Yo creo que ahí sí Habría un gran problema Porque esperamos Sociales si son necesarios Asco la política Si vamos a hablar de marranadas Mejor que sea de sexo Venga la sexo sección nuevo Vamos a hablar de Sexo sección Información bien dura Con encabezados Vamos a hablar de Una cosa muy bonita Fíjate Esto a lo mejor Nunca lo han escuchado Pero está interesante Se llama el hamstering El hamstering Que es una bonita Actividad sexual Que involucra Sexo en el automóvil Pero no en cualquier automóvil En un automóvil Que tenga Una cosa cuyo nombre El otro día estaba pensando En esto curiosamente ¿No involucra ningún roedor Metido por Ninguna parte No involucra Roedores en los orificios No Estos animalitos Salen bien librados No salen embarrados De nada Ah que bueno En el hamstering Resulta Que usted necesita Un coche Que tenga Lo que en Estados Unidos Se conoce como Un techo de sol El sunroof Pero en México Nos gusta mucho Que le decimos El quemacocos Me encanta Que sea un quemacocos Oye tu coche Tiene quemacocos Ya ni se repara Ya es el quemacocos O sea te quema el coco Me encanta la expresión Y bueno El asunto es que Usted necesita A su pareja Dentro del coche Y ella Pues se queda En su asiento O él Con el cinturro Bueno si claro Pueden ser ellos O ellas Y bueno Una de las personas Sale por el quemacocos Y la otra Como un hamster Se pone de pie Sobre el asiento Y saca medio cuerpo Por el quemacocos Si medio cuerpo Por el quemacocos Dependiendo también De la estatura De la persona en cuestión Y se posiciona De manera Que la otra persona Pueda beber Del bebedero de hamster No sé si has visto Los hamsters Que tienen un tubito Y el hamster Se mete hasta Ajá Como hasta los cachetes Y entonces Empieza a beber Su agüita Ah ya entendí O sea es Una manera De llevar a cabo El sexo oral Así es Pero dentro de un coche Con la persona Propiedad de un pene Saliéndose medio cuerpo Del quemacocos De preferencia Manejando altas velocidades Manejando No Tomando agua Como hamster No Este estacionado el coche O sea esto no se puede Hacer a velocidad Aunque yo alguna vez Practiqué una variante Del hamstering Pero no estaba yo Pues ella salía Por el quemacocos ¿A quién se la venías chupando? No Fíjate que no Era una novia Que tú conoces Este Y entonces Ella salía por el quemacocos Mientras yo De alguna manera Le iba haciendo los cambios Con la mano derecha Siento que viví yo Esa aventura contigo Porque me contó Todos los detalles Eduardo Iniesta Con la mano izquierda Iba yo manejando El coche Y con la mano derecha Los testículos del tocayo Iba yo No, no Es que se trataba De una mujer Ah Entonces iba yo Haciéndole los cambios A la señorita Que venía salida Por el quemacocos El problema ¿Pero si ibas manejando? Sí Y un par de cuadras Más adelante Sufrimos un pequeño accidente Porque por venir distraído La tuve que jalar O sea Porque vi que Que me había yo pasado Este Una esquina sin ver Y venía otro coche Entonces la tuve que jalar Meterla al coche Y este Y ahí pues acabamos Pegándole un coche estacionado Fue terrible Hay otra versión De como es Este hamstering Que le llaman Y es que el hombre El propietario del pene No esté Parado en el asiento Sino esté totalmente Afuera del coche Con los brazos Extendidos Sobre el parabrisas Y las piernas Hacia atrás En el techo Y en el toldo Pero el pene Estratégicamente colocado Encima del quemacocos Y una vez más La persona que Que da el regalo oral Digamos Pues se Se tiene que levantar un poco Y alcanzar Bueno depende Si es babo No se tiene que ni mover Del asiento Pero con cualquier otra Persona normal Se tiene que acercar A donde está ese pene Como colgando Del techo Del coche Si esa persona No les cae bien Ustedes pueden cerrar El quemacocos En ese momento Este Y sí O sea despacito Para que no se dé cuenta Y de pronto O agarrarlo así Como bolita del metro De Como tubo del metro Wow Colgarte Colgado Con todas tus fuerzas Mientras vas manejando Y lo vas deteniendo Ahí Aún mejor Espérame tantito Detienes el coche Pones los pies En el techo del coche Y jalas con toda tu fuerza Con las piernas Hasta quedarte con algo Hasta dejarlo desmembrado Exacto Bueno Y ahora sí Llegó el momento Del tutel Que se llama La Liga MX Como el sexo La Liga MX Como el sexo Y esta es la número 10 Espérame 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 Ya despertó El gigante La Liga MX Como el sexo Se siente bonito Cuando en tu casa Te echan porras Es muy bonito Se oye a la grana Ahora va El pene Exacto Con trompiporre Todo Vamos a ver Imagínate todo un estadio Gritándote acá Y tú Y tú teniendo sexo Mientras todo Todo el mundo está Estaba de innovación Y ahí este Pirotecnia Favor de pasar Al túnel 23 Por sus entradas Está a punto De eyacular A punto Sí Muy bonito Bueno Vamos a la que sigue La número 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 9 La Liga MX Como el sexo Y aquí van los 11 Buscando entrar Al área chica Se ponen duras Las batallas En el coloso De Santa Úrsula Qué bárbaro Qué terror Vamos a la número 8 Ok La Liga MX Como el sexo Uta Este árbitro Es como mis Este árbitro Es como mis Relaciones sexuales Vendido Comprado Qué bárbaro O qué te parece esto La Liga MX Como el sexo Jornadas aburridas Extranjeros Inexpertos Y el del pito Lamentable O qué te parece Yo esperaba mucho más De su desempeño La verdad En esta ocasión Bueno Vamos a la número 7 Número 7 La Liga MX Como el sexo Cualquier persona Con dinero Se puede integrar Qué chiste Qué es esto La Liga MX Como el sexo Y bueno Esto se acaba Pero tienen 5 minutos Para darle la vuelta Ok La que sigue Es la número Seis Pues se abren Otras posibilidades Distintas Te puede remontar Al marcador Y se espera Una tremenda Remontada Hacia el final En tiempos extra Pero bueno ¿Cuál estábamos? ¿La 7? Con la 6 Seis La Liga MX Como el sexo Mira Si el pasto Está recortado Las pelotas Rebotan mejor Te lo digo Está toda la cancha Enlodada Yo así no juego No Ok La que sigue La número Y yo tengo que traer Muy bien Como dice Tuca Ferretti La número 5 Número 5 La Liga MX Como el sexo Pues yo tengo un amigo argentino Que se la pasa presumiendo Que hace mucho mejor Esa chamba Que tú Es argentino Es argentino Che Así es Lo hace mejor Pues sí ni modo Al César lo que es del César La Liga MX como el sexo A mí me dicen el Martinoli Ah sí ¿Por qué? Por mi chorizo power Muy bien La Liga MX como el sexo Ah por más que exijo No hay descenso ¿Por qué no hay descenso En la Liga MX? Sigo sin entender Absolutamente nada Pero bueno Esta es la número 4 Número 4 La Liga MX como el sexo Pues nunca espero nada De mi equipo Y la verdad Siempre me decepciona O sea Yo no sé ni por qué estoy aquí Pero bueno Esa la debí haber leído yo Pero de verdad Nunca espero mucho Y siempre me decepciona El equipo de mis amores Pues es que sí ¿Tienes la porra nuevo? ¿De Pumas? Qué tristeza güey Sí A ver Vamos a oírla Adelante Pero ¿Por qué está Vipeado güey? ¿Por qué está censurado? Porque no está diciendo Pumas güey Ya sé Pero ¿Por qué no lo podemos oír bien? Se lo sé Se lo sé Se lo sé Se lo va a referirse así Putas Bueno vamos a la número 3 A la Liga MX como el sexo Siempre En cuatro Y valiendo madres Pumas Qué bruto Se lo Pumas ¿Qué estás haciendo? A ver A ver Pumas Se lo Se lo Pumas Ahí va Pero este mismo señor Se decepcionó de los Pumas Y les dijo esto ¿O de dónde sale ese audio nuevo? Lo hizo él Por eso lo hizo él Pero Ese audio no existe Espérame El nuevo lo hizo esto Porque se oye muy bien Se oye perfecto Muy bien Bueno vamos a la número 2 Número 2 La Liga MX como el sexo Nada más lo veo en la tele En mi celular Y nada más Qué feo Qué triste Bueno la Liga MX como el sexo Finalmente la número 1 Número 1 La Liga MX como el sexo Como la Liguilla pueden entrar 12 en un fin de semana Muy bien Así debe de ser María LX Exacto Pulpomo Van a entrar 12 en un fin de semana No pasa absolutamente nada Oye que el Chaco ya no se llama Chaco Que se llama el Yaco Jiménez No me digas Le cambiaron el nombre Pues queda mejor el nuevo La verdad Suena más interesante Más sugerente sin duda Bueno pues muchísimas gracias a todas las personas Que sintonizaron esta absurda transmisión radiofónica Y que la disfrutaron Los esperamos en la noche Ahí en qué importa La Liga MX como el sexo Siempre termino en tigres La Liga MX como el sexo Ahora sí me ardí Esto está chafísima Y bueno los esperamos como les digo en la noche Ahí en qué importa 11.10 en imagen televisión Pueden escucharla Ah hoy tenemos estreno De la corneta extendida ¿Qué vamos a estrenar nuevo? Melando comiendo ¿Perdón? ¿Perdón? El canibalismo muchachos Ah ya 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 pensé que estabas hablando de fingers Ok está bien Melando comiendo El canibalismo Que tema tan horrible Pero tan interesante Pero tan interesante Que abarca la humanidad completa Desde sus albores Hasta la locura más extrema En nuestros tiempos contemporáneos Y además todos los mitos Que hay alrededor de El canibalismo ético Que fue un descubrimiento interesante El capitalismo Canibalismo ético Ilegal Sí También hablamos Hablamos del canibalismo ritual Hablamos del canibalismo Por supervivencia Hablamos de todas las variantes De lo que puede conllevar El comerte a otro ser humano ¿Qué tanto alimenta Otro ser humano? O sea ¿Qué tan nutritivo Es la carne de humano? Nutritiva Perdón Este Mira la carne de burro No es transparente Eso sí te lo puedo decir No Y la carne de humano Al parecer no es tan mala Y vamos a hablar de personas Que se comieron Partes de su cuerpo Y los compartieron Con sus amigos Interesantísimo Capítulo de canibalismo Melando comiendo Le puso el nuevo Por eso me confundí un poco Confundí yo Yo pensé que estaba hablando De fingers No sé por qué Ah Bueno Antes de que la propuesta De audio del nuevo Que me encanta La Liga MX Como el sexo ¡Uy! ¡Qué dura entrada! ¡Le sacaron la roja! ¡Wow! Durísima entrada ¡Y ahora sí! Nuevo Adelante con tu propuesta Recuerden que Lo que dijo El presidente ¿No? De su libro ¿No? Que les pide Préstame el ¿El libro? Ajá Y lo que decíamos De De Yáñez Y todos esos Ponlo Ponlo ¿Guardo Yáñez? Sí Seguro Sí, sí queremos Queremos oír al presidente Pidiéndolo Venga Pero así sin supervisarlo Güey Por eso Sí Sí, déjalo solo Déjalo solo Ah, échalo al aire Venga Vas Préstame El Mano La fantasía De Lord Molecula Ok Préstame Está medio extraño A mí sí me gustó La verdad De que se entiende Se entiende No hay duda Bueno, pues muchas gracias Presidente Por colaborar una vez más Con este humilde programa Nosotros nos vamos Ahí está la corneta El podcast La corneta extendida Y en la noche Nos esperamos En punto de las 11.10 En qué importa Televisión No sé ni qué estoy diciendo En qué importa En imagen televisión Que además Ahorita que arrancaron Las campañas Cómo hay material absurdo Ridículo Y nauseabundo Para aventar para arriba Entonces los esperamos 11.10 de la noche Canal 3.1 Con qué importa Y el de mañana Va a estar bien morbados Sí, mañana vamos a tener A los swingers Una pareja de swingers Que anda intercambiando Por ahí parejas Lo que tú quieres hacer Con Brad Pitt Y con Brad Pitt ¿Quién más? Scarlett Johansson Brad Pitt o Scarlett Johansson Alguno de los dos Bueno, pues ahí tienen Entonces mañana No se lo pierdan Por favor Nosotros nos vamos A la maleta Pero regresamos mañana En punto de la 1 de la tarde Así que ¡Ay, nos vidrios! Muchas gracias ¡Vamos por unas! ¡No! ¿Eh? En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No, este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024